Vamos de lleno entonces con la ampliación de uno de nuestros titulares. Se trata de este aparatoso accidente de tránsito que ocurrió en la zona 6. El transurbano de placas comerciales 367 BRB se vio involucrado en un accidente de tránsito luego de colisionar con una pasarela en cercanías del puente de Elisa, zona 6 capitalina. En este hecho resultaron 11 pasajeros heridos, entre ellos tres menores de edad. Según indican los afectados, el transurbano iba rebasando a un camión cuando perdió el control y chocó contra la pasarela. Los bomberos voluntarios trasladaron a los heridos. William González amplía al respecto. Así es, Maybol, lo ocurrió exactamente en la 26 avenida de Calzada, José Mía, zona número 6. A esta dirección llegaron bomberos voluntarios de diferentes compañías y prestaron primeros auxilios a Rutilia Rodas Reyes, de 41 años de edad, Raquel Saray Fajardo Reyes, de 18, Lucía León, de 42, Silvia Elizabeth Hernández Martín, de 52, Rolando Hernández, de 56, Erick Mejía, de 33, Mario Morataya, de 18, Emilio Zapeda, de 67, y a ellos se agregan tres menores de edad que fueron trasladados a la sala de urgencias del Hospital General San Juan de Dios. En este caso también es importante mencionar que el piloto del camión de placas comerciales 371 BCC Epifanio Bautista indicó que esta situación se dio cuando el piloto del transurbano, que fue identificado únicamente como Germán, iba rebasando y fue en ese momento que pierde el control y choca con la pasarela. Sin embargo, será mediante las cámaras de vigilancia que se dará a conocer cuál fue el motivo real por el que sucedió este accidente de tránsito en la calzada José Mía y Vidaurre y 26 avenida de la zona 6 capitalina. Impresionante y lamentable definitivamente, pero es la realidad que se vive en nuestro país. Amigo televidente, lo más grave sin duda fue que el conductor de este vehículo colectivo quedó entre los hierros retorcidos. De hecho, fue necesario utilizar equipo hidráulico por parte de los bomberos municipales para poder liberarlo de... y bomberos voluntarios también participaron... para poder liberarlo del sitio donde había quedado atrapado. Trabajaron definitivamente contrarreloj. Era importante en ese momento extraerlo de inmediato de entre los hierros retorcidos, tomando en cuenta que para entonces no se tenía conocimiento o certeza de qué tipo de lesiones había sufrido este hombre. Repito, trabajaron contrarreloj con el objetivo de liberarlo utilizando equipo especial y, por supuesto, también las técnicas que tienen los bomberos municipales y los bomberos voluntarios. Afortunadamente, después de varios minutos de trabajo, lograron extraerlo con vida y de inmediato procedieron a su traslado a un centro hospitalario. Está con vida, está estable. Falta ahora que le realicen las pruebas definitivamente necesarias para saber qué tipo de daño pudo haber sufrido, sobre todo cuando hablamos de daños internos y tomando en cuenta también que se cree que sufrió fracturas en por lo menos una de las piernas. Impresionante realmente lo que ocurrió en este sector de la zona 6 de la capital guatemalteca. Lamentablemente, la semana mayor sigue quedando marcada por accidentes de tránsito. Desde el pasado lunes hemos venido hablando de aparatosos percances, no únicamente en la capital, sino en la provincia también. Y tómelo en cuenta, amigo televidente, porque desde hoy a las 12 horas inició de manera oficial el azueto por la Semana Santa. Lo que quiere decir que este mediodía, esta misma tarde, a esta misma hora, de hecho, son miles de personas las que están saliendo del departamento de Guatemala, principalmente a las costas del Pacífico. Aunque afortunadamente, como usted lo sabe, vivimos en un país donde hay paraísos naturales en los 22 departamentos. Por tratarse de la época de calor, es que la mayoría de personas busca las playas. Sin embargo, hay muchas personas que viajan también a occidente, al oriente de nuestro país, al norte, sobre todo, como le decía, en busca de esos rincones hermosos que tiene este bendito país donde nacimos. Pero le decía y le hacía todo este comentario porque esta misma tarde están viajando miles de personas hacia todos esos sitios turísticos. Va a ocurrir mañana, seguramente continuará, aunque quizá con menos intensidad, el próximo viernes, que sería el día de más tranquilidad, si usted lo quiere ver así, en cuanto al tránsito vehicular. Pero tome nota, porque el sábado se va a reactivar de nuevo esa cantidad impresionante de personas en las principales carreteras de nuestro país, porque son muchas las que ya van a venir de regreso del lugar donde pasaron la mayoría de días, de la semana mayor, de regreso a la capital guatemalteca con el objetivo de poder descansar el día domingo para retomar labores el próximo lunes de manera normal. Y el domingo definitivamente que va a ser el peor día porque es cuando la mayoría de personas busca regresar a su vivienda después de disfrutar de los lugares paradisíacos de los que disfrutamos acá en Guatemala. Así que ya lo sabe, por favor, con mucho cuidado cuando se habla de accidentes de tránsito, amigo televidente, hay que recordar que en la mayoría de los casos ocurren por irresponsabilidad al volante. Revise bien su vehículo para evitar inconvenientes. Si va a beber, por favor, no maneje. No tiene que manejar. Y si va a manejar, pues definitivamente no beba entonces, amigo televidente. Le decía que la mayoría de accidentes de tránsito ocurren principalmente por irresponsabilidad al volante. Y es que constantemente cuando hablamos del tema escuchamos la famosa frase de que se trató de una falla mecánica. Pero ¿por qué ocurren las fallas mecánicas? Los vehículos necesitan de su mantenimiento. Tener un vehículo representa tener dinero para darle ese mantenimiento para que todo su funcionamiento esté óptimo. Llantas, definitivamente. Muchos accidentes de tránsito, sobre todo en carreteras abiertas, ocurren porque explota una llanta. Evidentemente, también hay que pensar en el estado de las carreteras. Pero hay muchas personas que lamentablemente van con los vehículos con las llantas desgastadas. Por favor, si usted va a salir de viaje, quizá esta tarde, quizá mañana, invierta, invierta en su vehículo. Es que no se trata de un gasto. Dejemos de verlo como un gasto. Invierta en su vehículo porque eso le va a dar a usted la seguridad, la certeza, la tranquilidad de que va a regresar. Va a ir y va a regresar sin ningún tipo de novedad. Ahora, definitivamente, lo más importante, eso no va a cambiar nunca, es encomendarse a Dios, al ser supremo. Pero, por favor, también nosotros debemos colaborar. Los vehículos, le decía, necesitan ese mantenimiento constante en la fecha que les corresponde, con los aceites, los aditivos, todo lo que les corresponde a cada vehículo. La batería, las luces, por favor, no las dejen encendidas cuando usted se estacione. Esto es muy, muy común. Y lo vemos increíble. A cualquier hora del día, vehículos estacionados en estacionamientos de centro comercial, de cualquier sitio, con las luces encendidas. Esto va a provocar de inmediato que la batería pierda fuerza y usted puede quedarse varado. Hay que recordar que, si bien es cierto, en este momento ahí está activado el SINAPRESE, hay bomberos, hay policías, hay personal de muchas instituciones atentos a acudir a cualquier emergencia que ocurra sin importar en qué lugar de nuestro país. Pero lo más importante definitivamente es que nosotros cada uno hagamos lo que nos corresponde para poder evitar este tipo de inconvenientes. Me van a confirmar entonces en unos momentos si tenemos nueva actualización desde la zona 6 de la capital guatemalteca. ¿Es correcto? Allá se encuentra el periodista José Martínez, quien tiene más detalles después de este aparatoso accidente en ese sector de la capital. Lo escuchamos. José, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alan Alfaro. En efecto, una noticia que causó revuelo en horas de la mañana, este accidente en el que se ve involucrado una unidad del transurbano. Los bomberos municipales, como ustedes observan en los videos en pantalla, pues trabajaron arduamente para poder ver el piloto. Hoy tenemos nuevos detalles en relación a los traslados que ellos realizaron, en este caso los bomberos municipales. Por eso me acompaña José Bimborrayo esta tarde. José Bimborrayo, muy buenas tardes. Bienvenido a TN23. Muy buenas tardes. Para informarte, bomberos municipales acudimos a un aparatoso accidente de tránsito en la calzada José Mía y 26 avenida de la zona 6, donde a la llegada de técnicos en urgencias médicas con varias unidades y equipo especial hidráulico, localizamos el bus color blanco con azul empotrado en el arriate central en la columna de una de las pasarelas, en el cual bomberos municipales de inmediato implementamos el sistema de comando de incidentes y el triage, que es la clasificación de las personas que se encontraban heridas para poder hacer su traslado, siendo ellas Carlos Monroy, de 26 años de edad, señora Leslie Rivera, de 47 años, con posible trauma de cráneo. Asimismo, se trasladan a dos menores, una de seis años y una de nueve, estas cuatro personas hacia la emergencia del Ix de zona 6. Durante 30 minutos aproximadamente, bomberos municipales, usamos el equipo especial hidráulico para poder rescatar con vida al piloto de dicho autobús, el cual, el nombre es Germán Rivera, de 60 años de edad, del cual presentaba traumas en ambas piernas. Esta persona se estabiliza por técnicos en urgencias médicas y se traslada hacia la emergencia también del Ix zona 6. A 25 metros aproximadamente de dicho autobús, se localiza un camión de transporte pesado, el cual llevaba arena y se estabiliza por crisis nerviosa al señor Carlos Martínez, el cual esta persona informó que había colisionado con dicho autobús, el cual se atiende en el lugar y no amerita su traslado a un centro asistencial. ¿Cuántas personas trasladaron ustedes esto? Bomberos municipales en total son 5 personas que se trasladan hacia el Ix de zona 6, se atienden personas en el lugar con crisis nerviosa, el cual no amerita su traslado. Muchas gracias por los detalles que nos brinda a esta hora de la tarde, juez de un radio de los bomberos municipales. En relación a los traslados, usted amigo televidente se preguntará por qué el Ix, el Ix en casos de emergencia tiene la potestad de poder recibir a las personas, sean afiliadas o no, dependiendo de la gravedad, posteriormente las estabilizan y los trasladan al hospital que corresponda. Por el momento, Alan, mi reporte de Vales, regreso a Estudios Centrales de TN23. Buenas tardes. Excelente.